¡Sidak! ¡Sidak! ¡No sé! ¡Sidak! 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 ¿Por qué no se mueve? Me encanta, wey. Jajaja. Pero no. Es como pelear contra un Stickman o algo así, wey. Ay, nos quedamos aquí, efe. Puta, loco, cómo le hagan esto a Deku, loco. Porque si ocupamos que, no sé, que aplique la de poder del anime y un power up porque no se me ocurre qué van a hacer, wey. Uy, 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 uy. Jajaja. Es que la de For One parece que la hace así de adrede, wey, para imputarlo. What the fuck, loco. Hey, pero es cierto. ¿Qué juego aquí? O sea, no, 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 no vamos por robarle la habilidad, sino que yo pensé... ...del mismo Alpha One. Pero, o sea, lo que iba a decir es que... ...dije, lo tocó, pero no, no lo pensé. Y luego dije, no mames, lo va a petrificar. Lo dije, no mames, le va a robar el One For All. No. No, no. No, 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 no. Huelen ambos dos veces. Se huyó. Bien animado, ¿no? De verdad. Muy bonito. Qué sano. A ver, se nos va a tener en cuenta que es madre e hija. Madre e hijo, perdón. Oh, abuela, perdón. Básicamente, odio. ¿Cómo van las plazas? Si, abuela, si se levanta, pero aquí es malo. La voluntad de este cabrón es muy, muy cabrón. Con tu exterminación y todo lo que te quieras. Más tan cerca como yo. Qué grande, loco. Es poder. Hay que responder. Tiene las manos de un inútil. Es que cómo le dica, wey. Se levanta con toda su polla gorda, wey. Y es que parece que no se... Percato, o sea... Dice algo, se pone más poderoso como antes de entrar aquí. Vuelve a decir algo y se levanta, ¿sabes? Nada más está ocupando su misma tumba, el cabrón. Cada quien pa' su lado. Pero bueno, toca ver qué pedo. Bueno, aquí tiene todavía el guan foral. Eh... Quiero ver quién está dominando acá el cuerpo ahora. Qué grande es lo que le atreve a la gente. Retira a ti y recupera fuerza. Y se va bien entonces. No te muevo al más, por favor. Puta madre, ¿es cierto? Dije... Ya se va a acabar esta madre, pero no es que vaya a queda en la Antomakia y... Se va a prender de nuevo. tengo bien preparadas con tu equipo pero durante el rey de Roma esta tan desonrunta que esta tan desonrona nada en mi equipo a tu madre es schott y que dime que morir que hermosa que hermosa ¡Feliz! 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 ¡Másatten, conmigo! ¡Porque no se ha ido a la caja! ¡Si! ¡Cierto! ¡Feliz! 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 ¿Que me chica? ¿Que me haces? ¿Lo has hecho a mi? No, bueno, no. Faltó el ruido. Nada, ya se cambio, pa' que pues. Es nomás que buen premio. ¿A mí? ¿Te dijo que quiero hacerlo contigo? ¿A mí me ha hecho un señor? ¿A mí me ha hecho un buen de lo que se ha hecho? Sí, es que hay que tomar cuenta, eso, que le quitó la sangre a la señora y quién sabe si la mató también, wey. Siendo tan imprudente como todo, vale, sí Te arrestaré, jaja, ah bueno Uy, wey, qué buen capítulo, loco O sea, desde el momento en el que le pican a Deku y Deku responde en plan, le picas Ahí voy, pues No sé, me gustó muchísimo también cómo es que mordió esa madre de la habilidad de... ...del Air Force One Y de ese día, wey, o sea Y hubo un momento en el que digo, wey, ¿qué está pasando? Están en un plano diferente Están acá, allá No sé si también físicamente O sea, su cuerpo acá Y todo, me gusta muchísimo el... El hermano de Air Force One Cómo se ve este diseño Y... Pues la determinación del Chiaraki es increíble Eh... También, pues, quiero ver qué pasa con lo del final Del Chaco y... 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 En finito todo, ¿verdad? Entonces, gente, pues vamos a ver qué tal Eh... Disculpen por si los capítulos duran un poquito Pero es que... Quiero... Cortarlo lo más posible para que, pues... De hecho, ahorita lo estoy agregando Ya sé, me estoy contradiciendo Pero quiero... Quiero... Quiero cortarlo lo más posible Para poder subirlo Renderizarlo más rápido Y subirlo más rápido Y... Y ya llegar al capítulo que... Que van Creo que... Creo que es el 14 Aún nos faltan unos cuantos, gente Sin nada más que decir No, muy, muy rápido Muy, muy pronto, mejor dicho Perdón Tengo mucho sueño con el siguiente capítulo Porque... Lo voy a racionar de hecho, ahorita unos momentos ¿Verdad?